Hoy es el día de mi aniversario He cumplido ya los doce años Y tan solo un deseo me persigue En un día si tú me esperaste En un día si tú me abrazaste Y ahora solo un deseo me persigue Que desde el cielo tú me mires No te he dejado de estrellar Que desde el cielo tú me mires Yo no te dejaré Cada noche yo me escapo a verte Las estrellas son mis confidentes Sé que en alguna de ellas tú me esperas Necesito tanto tus palabras Me hace falta lo que tú me dabas Y ahora solo un deseo me persigue Que desde el cielo tú me mires No te he dejado de estrellar Que desde el cielo tú me mires Yo no te dejaré Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Mamá No teEM No te voy a dejaré Y hoy te voy a dejar No te voy a ir